Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube Les habla el maestro Fide José Riverol Y vamos a ver nuestro curso de táctica, el problema número 2588 Viajaremos al año 1975, esto es una partida por correspondencia Jugada entre Luna y Cano de Meio Y turno de las blancas Les dejo poner pausa y luego como siempre comparamos nota Muy bien, como habrán podido observar las blancas tienen una pieza de menos Pero tiene este poderoso alfil en G6 que hace un poquito de daño sobre el rey negro que no se ha podido enrocar A su vez tenemos estas torres en las columnas E y D Ahí listas para entrar en el fuego Y hay una imagen de mate que si la dama llegara a la casilla E6 Podría ser dañino para las negras, no solamente dama F7 sino dama E8 Por eso las blancas acá empezaron la destrucción de la defensa con torre por D5 La idea principal es que en caso de D por D5 se elimina el caballo con un par de jaques Y la dama entra en la casilla E6 con efectos decisivos Porque se amenaza mate en F7 Porque también se está amenazando entra en E8 Y bueno, dama E7 no funciona porque la torre de C8 está en el aire, ¿verdad? Por ese motivo las negras hicieron la jugada astuta que es caballo E4 Bloqueando la acción del alfil de la defensa del peón de C2 Y creando una amenaza a ellas mismas de dama por C2 seguido de dama por D2 mate, ¿verdad? Y apoyado por el alfil de C7 Las blancas no entraron en pánico Tienen dos jugadas muy bonitas Una es torre C5 que fue la que se jugó en la partida La otra era alfil C5 Y un poco como para abrir líneas, ¿verdad? Por supuesto acá está claro que en caso de dama por C5 Viene alfil por C5 Hay que comer de caballo y esta posición ya está ganada para las blancas Pero para aquellos que les gusta ver el remate La jugada es torre por E6 Y ese peón no se puede comer Perdón, esa torre no se puede capturar Porque la dama entraría en la casilla E6 Con el mate en F7 O en caso que la torre vaya a defenderlo sería mate aquí Solo para aquellos que quieran ver un poquito más La amenaza principal ahora de las blancas Es torre por alfil O mismo dama E2 Creando la amenaza de mate en la casilla E8 Por eso tras torre C5 Las negras jugaron caballo por C5 Pero otra vez, ¿no? Alfil por C5 Dama por C5 Y dama por E6 Y otra vez se crea la misma imagen de mate Sobre la casilla E8 y F7 Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy Aquello que quieran, como siempre, pueden dejar sus comentarios Suscribirse al canal Y darles el like, ¿verdad? Así que bueno, les mando un abrazo grandote Que pasen lindo Chau chau